No, no creo que usted tiene razón, licenciado. Yo ya no alcanzo a llegar. No tiene caso, ¿verdad? Paloma. Diego. Nada más vine a despedirme de ti y a contestarte las preguntas que me hiciste en tu postrán. Quería saber si voy a quitar tus labios del empaque de mi café para borrar tu recuerdo. No lo voy a hacer. Me preguntaste si iba a quemar los cafetales para quemar tu recuerdo. Tampoco lo voy a hacer. Y el tiempo que pasamos juntos lo llevó aquí. En el corazón. Diego. No se vaya, licenciado. Quiero que usted también escuche lo que tengo que decir. Yo iba a la puerta para... Déjame terminar, por favor. La pregunta más importante que me hiciste fue que se me había ido a tempos plan a esconderme para no decirte frente a frente que ya no quería saber nada de ti. y la respuesta es no. No necesito hacerlo para decirte claramente que no quiero volver a verte. No quiero volver a saber nada de ti. Y me voy para terminar de olvidarte. Diego. Diego, por favor, no te vayas, ¿sí? Por cierto, licenciado Sanz, usted y Paloma son muy bonita pareja. Me felicito. Diego, Diego, espérate. Espérate, por favor. Déjame te explico, Diego. ¿Por qué, carajo? ¿Por qué tiene que pasar esto, eh? ¿Por qué? Él solo vino a despedirse, vino a despedir... No, no, vino a buscar un petexto para irse con la conciencia tranquila. No, porque usted no sabe cómo es él. Usted no lo conoce, el cerrado. No, 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 no lo conozco y a lo mejor no sé cómo es él. Pero, déjeme decirle algo, Paloma. Si ni siquiera fue capaz de escuchar a la mujer a quien ama, no merece una explicación. No merecen tus lágrimas, Paloma. ¿Quién no entiende, verdad? No, no entiende. Él me vino a buscar, se quería despedir. ¿O por qué? ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas? ¿Por qué? No quiero volver a saber nada de ti y me voy para terminar de olvidarte. Por cierto, licenciado Sáenz, usted y Paloma se no imputa pareja. ¿Quiere que la lleve a su casa? Quiero ir a la reinauguración del club esta noche. ¿En serio? Tengo un mes para olvidarme de Diego. Un mes. Todo un mes para recuperarme. Para recoger los pedazos de mi vida, todo lo que queda de mí y empezar de nuevo. Ay, perdón por venirlo sin interrumpir, pero es que ya van dos meses que le hable señora Avellaneda y está bien enojado, licenciado. Marta, por favor, quédese con la señorita Olivares. Si se le ofrece algo, pues, ayúdenla, ¿no? Sí, claro que sí, licenciado. No me tardo, Paloma. Ay, Elena, yo soy muy tonta para decir cosas que... como para consolarte. Y es que a mí también me están dando ganas de llorar. No, Marta. No. En esta oficina nadie vuelve a llorar, nadie. Ya se acabó. Marta, quiero que me consigas a alguien que se lleve este cuadro de aquí, por favor, ¿sí? Que me pongan una fotografía, un logo del consejo, un calendario, lo que sea, por favor. Pero ya no quiero ver ese maldito cuadro, ¿sí? El Comité Nacional acaba de proponer que en la inauguración del próximo congreso se le rinda un homenaje a Lorenzo Sánchez Serrano por su cuarto aniversario del fallecimiento. Es un evento al que tienen que asistir todos, absolutamente todos, todos los miembros de esa familia. Sí, sí. Tienes razón, Roberto. Y no te preocupes. Yo personalmente me voy a hacer cargo de eso. Es preferible que Paloma no tenga nada que ver con ellos. No, Mariano. Es Elena quien tiene que organizar el congreso. Tú no vas a tener tiempo. Es más, ni siquiera vas a estar en el país. ¿Qué? Te vas a Japón. ¿Te has estado viendo con el padre de tu hijo? Ay, cállate. ¿Cómo se te ocurre decir eso aquí? Imagínate lo que pasaría si Rocío te oye. Oye, por lo que veo, esa muchacha te tiene muy preocupada. ¿Por qué no la corres? ¿Y qué explicación le voy a dar a Diego cuando regrese, mamá? ¿No te digo que estás sospechando absolutamente de todo lo que hago? El hecho es que no me has contestado. ¿Te sigues viendo con Miguel? Ay, mamá. ¿Estás jugando con fuego, Berenice? Ese hombre es el marido de tu cuñada. Tenga mucho cuidado, ¿eh? Todos, todos se pueden dar cuenta del juego que están haciendo. Es muy peligroso. Ay, ¿qué hago, mamá? Es que me siento acorralada. Ya no puedo con esta situación. En Londres se va a definir el futuro del café a nivel mundial. Y en los países de Oriente se va a promover la imagen del café mexicano. No puedo estar en los dos lugares al mismo tiempo. Así que me vas a perdonar si esto te parece un poquito brusco de mi parte. Pero mañana, mañana mismo, tú sales para Japón. Carajo, Mariano, tenemos problemas muy serios. Lo menos que espero de ti es esa actitud. ¿Qué te pasa? Nada. Nada, no me pasa nada. Me voy a poner de acuerdo con Elena. ¿Cuánto tiempo voy a estar fuera? Casi un mes. Tengo de aquí a mañana para hacer todo lo que tengo que hacer. Tienes hora y media para resolver tus pendientes. Viene el secretario de Agricultura y los miembros del comité para definir estrategias. Roberto, yo tenía pensado salir hoy temprano. Olvídalo. Estamos en una emergencia. Cancela todos tus compromisos. Voy a desnudar tu alma beso a beso hasta sentir que tu cuerpo se derrama como lluvia sobre mí. Por el borde de tu espalda voy a dibujar mi amor sin ocultar esta pasión. Cuando se desnudarán. Cada latido de tu corazón cada suspiro tuyo me pertenecerá. Cuando seas mía ya lo verás, baby. Todas las noches serán buenas para ser. El amor cuando seas mía ya lo verás, y de todas estas noches serán buenas para ser. El amor cuando seas mía en cada sueño cada noche voy a estallar. Desde el crimen se desnudar de mi hogar mi calor mi calor oh oh baby vas a pedir vas a pedir mi calor cuando seas mía Licenciado. Ah, eh, siéntate, Paloma. Quiero decirte algunas cosas y sobre todo una muy importante. ¿Y por qué de aquí me corro en su oficina, no? No, es que es algo personal. Además, como que aquí... Tuvo problemas con la señora Avellaneda, ¿verdad? Es por lo de las invitaciones. Por el asunto de la Sánchez Serrano. Bueno, sí, Avellaneda está un poco preocupado. Dice que quiere que dejes de pelear con la señora Sánchez Serrano y que concentres toda tu energía en organizar el Congreso Nacional. Te vas a hacer cargo tú sola. ¿Yo sola? Sí, yo tengo que salir de viaje. Mañana a mediodía me voy a Japón, luego a Corea, luego a... Me voy casi un mes. ¿Es en serio? ¿O sea que me voy a dejar a cargo de todos los eventos y de todo el... Toda la gerencia, sí. Pero si usted se va mañana, eso quiere decir que nada más tenemos unas cuantas horas para organizar todo el trabajo y hay muchísimos pendientes. Digo, falta el visto bueno de lo de los presupuestos, la expocafé, la televisión... Paloma, tú puedes hacer todo eso sola. Lo verdaderamente importante es que tomes conciencia de la responsabilidad de la gerencia. Creo que es una buena oportunidad para demostrarle a la Sánchez Serrano que estás muy por encima de lo que están hablando de ti. No es tan fácil. Yo sé que no es fácil, pero... Pero también sé que puedes. Mira, los miembros del comité quieren hacerle un homenaje a Lorenzo Sánchez Serrano. Creo que es un buen momento para que quedes bien con todo el mundo. Bueno, Avellaneda piensa que lo puedes hacer muy bien. Y yo, por supuesto, confío plenamente en ti. Bueno, pues, gracias. Vamos a trabajar, ¿no? No, no, no. Espérate, es que... Es que todavía no te he dicho lo más importante. ¿Y qué es? Bueno, se trata de... De ti y de mí. ¿Presiones de trabajo? No, no. Es que con este viaje ya no... Mira, yo pensé que... Que tú y yo... Podríamos llegar a... No. Mira. Diana. En verdad me da mucho gusto que... Pues que hayas arreglado tus diferencias con Miguel. No te equivoques por lo que ves, Jeremy. Las cosas siguen igual. ¿Cómo que igual sigues con lo del amante y todo ese rollo? Estoy esperando a que lleguen los recibos telefónicos este mes. Cuando revise las llamadas de larga distancia, te podré decir que también está mi matrimonio. Y tal vez hasta te voy a poder decir el nombre del amante de Miguel. Que tú y yo... Podríamos llegar a... No. Mira. Que no te voy a poder cumplir lo que te prometí. Ya ni siquiera vamos a poder ir hoy a la reinauguración del club. Ay, no, no, no se preocupe. Ya habrá oportunidad, ¿no? Pues vamos a trabajar, ¿no? Tenemos muchas cosas que hacer. Sí. Sí, ahorita voy. Ah, ok. Déjame decirle que hoy me comuniqué con el Consejo Mexicano de Café y lo tengo muy buenas noticias. Es muy probablemente que en Europa nos encontremos con el licenciado Mariano Sanz. ¿Qué? ¿No le parece buena noticia? El licenciado está viajando con la representación de Mr. Avellaneda. Va a estar por Japón, Corea y otros países del oriente. Pero termina su viaje precisamente con los otros en Europa. ¿Y viajas hoy? No lo sé. O sea, ¿que vino hasta acá y te vio abrazada con el licenciado? Pues sí, pero ya te dije por qué, ¿no? Mira, de veras yo... No, mira, no me tienes que explicar nada. O sea, yo te creo. Tú sabes que yo siempre te creo, pero ya me imagino que fue lo que pensó Diego. Pues sí, se fue diciendo que no me quería volver a ver, que no quería saber nada de mí y todo eso. Sí, pero no sé, yo te veo tranquila, como si no te importara. ¿Qué onda? No es que no me importe. Más bien es que pues ya me lo esperaba y creo que es lo mejor para los dos. Él va a estar más tranquilo para, no sé, reorganizar su vida y yo voy a poder dedicarme a trabajar sin presiones. El que me imagino que debe estar saltando de alegría es el licenciado Sanz. Va a tener todo un mes para estar contigo solito sin que tenga la preocupación de que Diego llegue a molestarlos, ¿no? Pues no, porque él también se va de viaje y es muy probable que regrese después que Diego, imagínate. No. O sea, ya te dejaron solita. Más bien tranquila, ¿no? De verdad, no sabes qué alivio me da que las cosas hayan pasado de esta manera. Y yo ya me voy porque quedé de pasar por mi chocolatito y si se entera de que vine por aquí, bueno, se le vuelven a despertar los celos por el boncito Sanz y toda la cosa. Se pone celoso, ¿eh? Pero bueno, ya que te vas a quedar tan solita, a ver si nos vemos y platicamos, ¿no? Ay, claro que sí, pero... Oye, te iba a hacer una pregunta, Dani. Dime. Tú le conseguiste la psicóloga a Diego, ¿verdad? Sí, es mi amiga. ¿Por? Pues no, nada más, nada más. ¿Y este, cómo se llama? Antonia Ruiz. Toña, bueno. Toña. Paloma, se me está haciendo muy tarde. Hola, Daniela, buenos días. Hola. ¿Dónde están los catálogos de Café Gourmet? Se los acabo de dejar en su escritorio, licenciado. Ah, ok. Sí, déjame agarre yo esto de todo. Ay, manera, sí, sí, sí. Así se pone, ya sabes. No te hable, ¿eh? ¿Y Diego no se ha comunicado contigo? No. Supongo que está muy ocupado promoviendo su café. Y tampoco yo estoy muy preocupada esperando su llamada, ¿eh? Que hable cuando se le pegue la gana. Pues qué raro es. ¿No extraña a su hijo? Pues cuando está aquí no se le quiere despegar. Juega con él, lo baña, le da de comer. Pero, pues en cuanto sale se le olvida por completo. Da la impresión de que no es su hijo. Que no digas tonterías, Bárbara. Te digo que Diego lo quiere mucho. ¿Sabes qué? Quiero verlo. Ay, no, 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 no. Ahorita ya se durmió y luego se queda toda la tarde de... llorando. Eres una mamá muy celosa. Oye, ¿no quieres que nadie vea a tu hijo? Ay, ¿cómo crees? No es eso. Te entiendo, te entiendo. No te preocupes. Yo también haría lo mismo si fuera la madre de un niño tan importante para la familia Sánchez-Serrano. Ay, pero deberías de sacarlo un poco, ¿eh? Este encierro en el departamento le puede hacer daño. ¿Sabes qué? Mañana Ángela y yo vamos a ir al club. ¿Por qué no vienes con nosotras y traes al bebé? Ahí le va a hacer muchísimo bien, tomar un poco de sol, salir del departamento. Ay, no, ¿eh? Depende de cómo siga. Porque así como está de enfermo, no lo puedo sacar a ningún lado. Bueno, me voy. Quiero pasar a la oficina de Fabián para contarle de algunas investigaciones que estoy haciendo. Y abre tus traves entre cejas. Ni te lo imaginas. Y no se te olvide que tenemos pendiente lo de la mamá de la recolectora. Te llamo para ponerme seco. Chao. Bye, Bárbara. Paloma, acuérdate que tienes una cita muy importante con la gente de prensa y promoción. Sí, 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 ya está. Tienes que atender a la gente de Indonesia. Dile a Martita que te comunique con el señor McDowell. Yo voy a estar en contacto directo contigo. Licenciado, licenciado. Tranquilícese, por favor, sí le va a dar un infarto. Bueno, este, algo más falta. ¿Qué más, qué más? Nada, yo ya sé lo que tengo que hacer, me encargo de todo, de verdad. Ah, no, sí, es que no. Todavía me falta decirte lo más importante, lo que no te dije ayer. Te amo, Paloma. Te amo con toda mi alma. Sin gritos, sin llantos, sin rodeos. Te amo así, porque sí. Te amo con toda mi alma. Bueno, pues, este, ya me tengo que ir. Licenciado. Mariano, por favor. Es que... No, 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 no me digas nada, Paloma. Yo solamente quería decírtelo porque no quería irme antes de que... de que no lo supieras. Es muy pronto, Mariano. Todavía es muy pronto. ¿Entonces? Hablamos cuando regreses. No. No, dímelo ahorita. Lo que sea, pero dime algo, Paloma, ¿sí? Es preferible escuchar un... No siento nada por ti. A mantener viva una ilusión. Pues, es que yo no puedo decir nada, Mariano, porque en este momento yo no sé ni lo que siento. Pero... tampoco quiero hacerte daño. Tenemos un mes de plazo, ¿no? Un mes. Nos vemos en un mes. Gerencia, razones públicas. Disculpe, ¿me podría comunicar con el licenciado Sanz? No, señor. El licenciado acaba de salir de viaje. ¿Quién lo llama? De la Asociación Internacional de Exportadores. Se encuentra la señorita Olivares. No. Bueno, sí está, pero bajó a despedir al licenciado. No debe tardar en regresar. ¿Quiere dejar algún recado o prefiere que ella se comunique con usted? Entonces, la señorita Olivares se queda en México. Sí, señor. Ella va a estar encargada de la gerencia. Muy bien, gracias. Yo me comunico con ella más tarde. Se quedó en México. Ay, señora, pues, yo no he podido averiguar nada. Ya van varias veces que hablo con Juancho y siempre me dice lo mismo. ¿Qué te dice? Pues, lo que usted ya sabe, señora, que don Miguel tiene muchas amigas en el pueblo, pero que ninguna de planta. Ay, perdón, señora, fue un decir. Señora, yo creo que ni debería preocuparse. A lo mejor no es cierto que don Miguel tenga un amante. Bueno, por lo menos en el pueblo. Eso es precisamente lo que me preocupa. Aquí está el teléfono en la dirección, Elena. ¡De la psicóloga! ¿Quieres que te comunique a todas las desde aquí? No, 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 yo hablo desde aquí. Gracias, Marta. Buenas tardes, señorita. ¿Qué tengo que hacer para que la doctora me dé una cita hoy mismo? ¿Y puedo hablar con ella? Sí, por favor. Teresa Suárez, por favor. Sí, está muy bien. Pasado mañana le ves un consultorio. Ah, el dichoso sobre. Parece mentira que ya se esté cumpliendo el plazo para abrirlo. Varias veces me he puesto a pensar y no puedo ni imaginarme qué es lo que contenga. Ni tampoco sé por qué mi padre hizo tan misterioso este asunto. Lorenzo siempre fue muy ordenado con sus cosas. Sí, me consta. Tú platicaste mucho con él, Jorge, y no me refiero solo a las cuestiones de la empresa. Ustedes eran muy amigos. Efectivamente. Lorenzo fue mi mejor amigo. Te voy a hacer una pregunta y espero que también me consideres tu amigo para que me la respondas sinceramente. ¿Qué opinaba mi padre de sus hijos? Pues lo que tú debes saber. Que eras muy hábil para los negocios. Que cuando él faltara, el capitalero iba a quedar en muy buenas manos. Te quería mucho. El viejo. Una de las cosas que más me repetía era que estaba orgulloso de sus hijos. Que tú y Joaquín habían sido lo que él esperaba de ustedes. Dos buenos hijos. ¿Y por qué yo no puedo decir lo mismo de Fabián? No sabes cómo me duele que sea mi hijo. No, no digas eso. Es la verdad, Jorge. No había querido aceptarlo, pero desde hace tiempo veo a Fabián no como un hijo, sino como una amenaza, como si fuera mi peor enemigo. Quiero protegerme y quiero proteger a la familia. Yo sé que Fabián no se va a detener ante nada para conseguir sus propósitos. Estoy seguro de que... de que no solo quiere quedarse al frente de la empresa, sino que quiere quedarse con todo. Me da mucha pena decirlo, pero sí, tienes razón. ¿Qué puedo hacer, Jorge? Para... para dejarlo fuera del consejo de administración. Vine a curarme de la locura de Marte. Sentir la angustia de irte perdiendo día con día. Llegar a sentir que cuesta trabajo respirar de coste. Diego. Yo siempre te voy a estar esperando. Te amo. Te amo. No me dejó ver al niño. Me puso todas las excusas del mundo. Que estaba resfriado, que ya se había dormido. Obviamente, pues ya no pude seguir insistiendo. Muy raro, ¿no te parece? Vaya que sí. ¿Se puede? Adelante, mamá. ¿Vienes a buscar a mi papá? ¿Cómo estás? ¿Sí? Sí, sí. Nada más que vine a dar la vuelta en vano. ¿Tú sabes de qué fue hablar con la torre? Bueno, pues me imagino que del famoso sobre del abuelo. Todos estamos en las mismas, esperando la sorpresa que nos preparó el abuelo hace cuatro años. Bueno, pero para eso lo hubiera llamado por teléfono, ¿no? No, pues tiene que distraerse con algo el viejo, ya no tiene nada que hacer. Mi querido primo dejó todo muy bien organizado para que la gerencia marchara sola. Y obviamente, Juan Francisco, pues tampoco quiere estar cerca de Fabián. Ay, esta situación es bastante absurda. Hijo, ¿por qué no intentas reconciliarte con tu padre? Sin su apoyo no vas a poder hacer nada. Pues ya lo estoy haciendo. Eso es lo que lo tiene tan molesto. Pero no necesito ni su apoyo ni el de la familia para recuperarme. Yo solo en esta oficina prestada voy a demostrar que soy el único Sánchez Serrano que merece estar al frente de los negocios de la familia, de todos. Pues como puedes darte cuenta, ni tú ni yo contamos. Así que vamos a seguir con lo nuestro, ¿te parece? Lo de la recolectora. Sí, por supuesto. Bueno, me van a disculpar, pero la verdad es que a mí... No te concedo un plan que tenemos, Berenice y yo. ¡Me van a disculpar! Pero si se van a poner a hablar de la recolectora es lo que menos me interesa escuchar en este momento. Así que con permiso las dejo para que platiquen a gusto. No te vaya, Fabián. Necesitamos tu apoyo. Pues mamá, cuenta con él. Haga lo que se les dé la gana, pero yo no quiero meter las manos. ¡Ay! A ver, cuéntame qué estás pensando hacer. Ay, es algo muy sencillo. Yo creo que podemos hacerlo hoy mismo. ¿Hoy? ¿Recuerdas que la mamá de la recolectora ocupó tu lugar en el cóctel del consejo? Por Dios, Bárbara, ni me lo recuerdes. Por eso seguimos peleando. Bueno, bueno, pues hoy vas a tener la oportunidad de desquitar. Este es el resumen de los movimientos de la bolsa del último mes. ¿Es la misma información que usted tiene disponible en la red? Esto no me sirve. Quiero ver lo que hicimos nosotros, cómo estamos trabajando, cómo trabajan nuestros corredores. Esa es información confidencial. El único que la maneja es el señor Juan Francisco. Sí, mejor que nada. ¿Ya terminaron de confabularse? ¿Cuál es el plan? ¿Van a poner una bomba en casa de Elena Olivares? Algo así, ¿por qué no? Mira, vamos a hacer algo que no se le va a olvidar nunca. No te preocupes, mi amor. Cuando te enteres de qué se trata, lo vas a disfrutar tanto como nosotros. Ay, cuídate. Adiós. Bueno. No, señorita, no se encuentra. Todavía no regresa de trabajar, ¿usted cree? Pues un poquito tarde, como después de las ocho. ¿Quién la busca? Bueno, bueno. Ay, estos teléfonos nunca sirven. Que sí está. Y que la hija regresa después de las ocho. Pues entonces vamos. Está horrible esta zona. Ay, sí, es espantoso. Pero si no, nos asaltan. ¿Estás segura? Eso fue lo que oí, que querían hacer algo que no se te va a olvidar nunca. ¿No le vayan a querer hacer algo a mi mamá? ¿Qué milagro que la señora Diana va a comer sola? Siempre espera al señor Miguel. A lo mejor ya se cansó. Leonor, ¿por qué no nos vamos aquí? Sí, yo, yo ya no me siento a gusto con el trabajo. no me parece que ese tipo esté cargo de la hacienda. No me gusta que Josefina esté aquí, Leonor. No sé, Leonor, pero, pero siento que todo está mal. ¿Mal? ¿Pero por qué? ¿Has visto algo? No, no, no es lo que haya visto si no es lo que siento. Siento como que como si a la hacienda se le estuviera comiendo la ambición. Buenas tardes. ¿Ya podemos comer, mi amor? Me imagino que sabe quiénes somos. Por supuesto que sé quiénes son. Usted es la esposa de Juan Francisco, ¿no? El hijo de don Lorenzo. Yo soy la esposa de Diego. No, 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 y usted ya ni me diga, ¿eh? Luego se nota que es la esposa de Fabián. ¿O qué? Me equivoqué. Bueno, pues, me da gusto conocerlas. ¿Qué quieren? Hablar con usted. ¿Nos permitiría pasar? Pásenle. Pásenle. Siéntense. Diego, para ustedes esta casa debe ser muy pobre, ¿no? Pero, pues, está muy limpia. Siéntense. ¿Qué, no piensa contestar el teléfono? No. Bueno, ¿y? En realidad, no venimos a platicar con usted, sino a hacerle un comentario nada más. Su hija se ha convertido en una verdadera molestia para nosotras y ya no estamos dispuestas a tolerar sus desplantes. Le venimos a advertir a usted que hable con ella y la detenga o nos vamos a ver obligadas a hacer algo de lo que se va a arrepentir toda su vida. Entonces, esto no es una advertencia, sino una amenaza, ¿no? Y no es necesario que vengan conmigo. Hablen con ella, ¿m? Porque en cosas del trabajo yo no me meto ni para bien ni para mal. Nomás una cosa sí les digo, no me la toquen, ¿eh? ¡No me la toquen! Porque ahí sí voy a ser la primera en reaccionar. Ah, y no es advertencia, es amenaza. Pues no cabe duda que de tal palo da la astilla. Es usted idéntica a su hija. Bueno, pues, ¿usted quién cree que educó a la paloma, ¿eh? El caso, señora, es que si su hija nos sigue molestando, nos vamos a ver obligadas a proceder en su contra. Ah, proceder en su contra, sí. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Qué cuento van a inventar? Digo, porque eso de que les robó dinero del cafetalero, no, pues eso sí, ya nadie se los cree. Mi hija es una mujer honrada y no le debe nada a nadie. Pues se equivoca, señora. Nosotros tenemos documentos que demuestran que su hija abusó de la confianza de la familia. No lo hemos querido utilizar porque nos interesa conservar la imagen de la empresa. Pues si tienen pruebas, úsenlas. Si mi hija es una delincuente, ¿sí? A ver, demuéstrenlo. Lo que pasa es que su hija enredó a mi marido y por supuesto lo involucró en todos sus malos manejos, pero en este momento no crea que eso nos va a detener. Se lo voy a decir claramente. Si su hija no nos deja en paz, va a ir a parar a la cárcel. No, 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 no contesta. ¿Sabes qué? Me voy, Martita. Mira, espérate, Elena. A lo mejor sale a algún lado. No te preocupes. ¿A dónde, Marta? Mi mamá nunca sale y menos a estas horas. ¿Sí me entendiste? Ya me voy. ¿Dónde está mi bolsa? ¿Dónde dejé la bolsa? ¿Sabes qué? Te voy a pedir un favor. Quédate marcando el teléfono de mi casa. Si te contesta, dile que no se mueva que yo voy para allá. Sí, por favor. Sí, 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 no te preocupes. Vete con cuidado, Elena. ¿Sabes qué? Mejor le voy a hablar a Daniela, ¿verdad? A lo mejor ella sabe algo. Sí, sí, sí. En su casa, ¿verdad? Sí. Daniela. Qué bueno que tú me contestaste. No, 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 no. Es que no sé qué pasa. Mira, es que hace rato me llamó Margarita, la secretaria de Diego y me dijo que escuchó a tu tía y a Bárbara hablando con Fabián. Estaban diciendo algo de que iban a ir a mi casa, que querían hacer algo para que no se me olvidaran nunca. ¿Qué? ¿Cómo crees? Oye, esas tipas están locas o qué les pasa. Mira, desde hace rato estoy hablando en mi casa y nadie me lo testa. Quiero que me hagas un favor, sí, confirma que estas mujeres estén en su casa, por favor, que no hayan ido a mi casa. Es que mi mamá está sola, ¿sí me entiendes, Daniela? Tranquila, 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 Paloma, tú espérame tantito. Voy a marcar por la otra línea, ¿ok? Llama a mi casa a ver si ya te contestan, sí, por favor, no te tardes. ¿Qué pasó? Hablé a casa de Berenice, que salió desde hace rato con Bárbara y Ángela. Entonces, si era cierto. Muchas gracias, Daniela, yo ya me tengo que ir. Sí, córrele. Ojalá que no se hayan atrevido a hacer nada. De todas maneras, en lo que yo te pueda ayudar, Paloma, por favor, en cuanto sepas algo, avísame, ¿sí? A ver, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué trío de hurracas esas otra vez están haciendo de las suyas, abuelita? Parece que fueron a la casa de Paloma con todas las intenciones de hacerle algo a su mamá, no sé qué, no entendí bien. ¿A su mamá? No lo sé. Ay, por Dios santo. Importante, buscar a Daniela y recordarle que quiero conocer a Paloma. ¿Ya me voy a comer a mí? ¿Cómo vamos con las citas? Tiene dos para después de la comida y mañana su primer sesión es a las 10. Quiero llegar tarde pasado mañana, ¿sí? No me vayas a hacer ninguna cita hasta antes de la una de la tarde. Es que ya le hice una cita a las 10 de la mañana. Es una señorita que tenía mucha urgencia de verla. Quería venir hoy misma. Incluso quería hablar con usted por teléfono. ¿Cómo se llama? ¿La estoy atendiendo? No, es la primera vez que llama. Su nombre es Teresa Suárez. ¿Teresa Suárez? No, no la conozco. ¿Te dejó su teléfono? A ver si le podemos cambiar la cita para más tarde, ¿no? No, el único dato que me dejó fue su nombre. Me dijiste Teresa Suárez, ¿verdad? Sí. Eso era todo lo que venían a decirme, ¿no? Ya me lo dijeron. Lárguense. Ahuecando. Bueno, esta mujer... Me falta dejarle otro recado a su hijita, doña Cholita. Dígale que le hizo mucho daño a Diego, que a mí me ha hecho pasar por el peor de los infiernos y que hasta mi hijo estuvo en peligro por su culpa y eso no se me va a olvidar nunca, ¿eh? Tarde o temprano me voy a encargar de cobrárselo. Mire, si Diego ha padecido fue por su culpa y si usted ha sufrido mucho, ha sido por su gusto, ¿sí? Y hace falta tener muy poca vergüenza para no reconocer, señora, que si no ha sido por mí, Paloma, usted hubiera tenido a su hijo en la calle. Ah. Y además, ¿qué reclama, eh? Usted conoció a Diego cuando estaba enamorado de mi hija. Usted sabía perfectamente que los dos se amaban y aún así se casó, señora. Así que no me diga que fue por amor. Y usted arregló su matrimonio por qué, por amor, de un día para otro, señora. Eso no es amor. Como quien dice usted, como que aprovechó la oportunidad, ¿no? Mire, como haya sido, doña Cholita, ante la ley y ante Dios, yo soy la esposa de Diego. ¿Cómo la ve? Pues, como usted dice, será nomás ante la ley porque ante Dios, señora, todos sabemos perfectamente que usted no ha sido su mujer y ya sabe de lo que le estoy hablando, ¿no? Si para tener a su hijo se tuvo que hacer lo mismo que las vacas, que es que inseminación artificial. Pero... ¿Y quién sabe cuántas cosas más? ¡Qué, mi amor! Mire, ya no me haga hablar, señora, porque yo sí le puedo decir unas cuantas cosas. Mejor, mejor vámonos. Esta clase de gente no merece que nosotras estemos de la vida. Diego es mi marido, es el padre de un hijo y hasta usted debe de entender que un hijo es mucho más importante que una amante. ¿Ah, sí? No me diga. ¿Sí? ¿Y entonces dónde dejó a su hijo, eh? Digo, porque es muy fácil llenarse la boca diciendo que uno es madre, así nada más porque parió. ¿Pero de veras? ¿De veras se siente usted madre, Berenice? Ah, por supuesto. Porque vino a mí a hablar de protegerlo, ¿no? Y la verdad es que lo deja botado en su casa. ¿Y me viene a hablar de maternidad? ¿A mí? ¿Y además necesita traer a estas viejas para amenazarme? Bueno, óigame, eso a usted no le importa. A usted tampoco. Estamos hablando de hijos y que yo sepa usted no tiene ninguno. Así que cállese la boca. ¡Dije estúpida! Mire, señora, si tiene que venir aquí a pelear por su marido, oiga, pues como que la cosa está muy rara, ¿no? Uno no anda por ahí peleando por el amor de los maridos. A mí se me hace que usted no se lo supo ganar desde el principio, oiga. Y tampoco me venga a decir que quiere mucho a su hijo, porque este chamaco, señora, usted nada más lo tuvo para conservar el matrimonio, ¿eh? Mire, Berenice, por su bien, tenga usted el valor de reconocer que todo lo que le está pasando usted solita se lo provocó. Así que ya deje de estarle echando la culpa a mi hija, ¿no? Vámonos, por favor. Y a usted, ya que no entiende por las buenas, le vamos a hacer entender por las malas. Y ya sabe que nosotras podemos hacerlo. Claro que sé que pueden hacerlo, porque ustedes pueden pagar a los mejores abogados. Claro. Y van a pagar a quien sea para hacernos la vida imposible. pero lo único que nunca van a poder pagar es el amor y la decencia. Esa no se compra, señoras. Así que ahora sí, lárguense. Usted no cree que podemos meter a su hija en la cárcel, ¿verdad? Fuera de aquí. ¡Lárguense de mi casa! No, no se preocupe, Elena. Ya nos íbamos. Nada más venimos a dejarle un recadito aquí con su mamá. Lo que me quieran decir, díganmelo a mí. No tienen por qué venir a molestar a mi madre. Por favor. Esto ya parece un pleito de lavadero. Vámonos, por favor. Sí, qué horror. Vámonos. Estas mujeres no saben más que gritar y hablar. Vámonos, por favor. Sí, sí, sí. Vámonos, porque a mí hasta me está doliendo la cabeza. Ustedes no salen de aquí hasta que no me digan qué cochinadas están inventando ahora. Porque el cuento ese de que soy la amante de todos los cafetaleros ya se le está haciendo muy viejo, ¿no? ¿Usted qué demonios tiene contra mí? ¿Qué le he hecho? No sea descarada. Qué rápido se le olvidan las groserías, las humillaciones que me ha hecho pasar. ¿Por qué me está queriendo sacar de un gremio al que toda mi familia pertenece? ¿Y usted qué fue lo que me hizo? ¿Ya se le olvidó que usted y su nuera amenazaron a todo el mundo para que me echaran la culpa de todo, para que me sacaran del consejo, para que me sacaran de todos lados? ¿Ya se le olvidó o qué? Pero no se preocupe, señora. Si su problema es que no han recibido invitación para asistir a los eventos del consejo, pues yo se las mando y ahí nos vemos. Es más, ahí, delante de toda la gente vamos a aclarar las cosas, a ver si delante de todo el mundo me pueden decir todo y sostener además lo que están diciendo de mí. Pues, ¿sabes qué? Excelente idea, Elena. Es la mejor solución para que todo el gremio se entere, que usted no es otra cosa más que una rivista que se está aprovechando de su posición. Aproveche que voy a abrir la puerta, señora. ¡Lárguense de aquí! ¡Lárguense! Ay, ya lo sabía. ¡Mire nada más! ¡Llegó la cómplice! Te lo dije, abuelita. Mira, aquí están las tres. Buenas noches, Elena. Me invita a pasar. Por supuesto, es su casa. Buenas noches, señora. Ahora sí, ya estamos todas juntas. Vamos a aclarar esto de una vez por todas. Cuando ya es mía.